Hola serquitos que tal estáis? Nos encontramos en Valle de la Reina para hacer un logro de colección Recolector de tarros En cataratas tenemos el NPC que nos vende el primero Luego tenemos los dos últimos que serán por compra Por compra en el bazar A esta le compramos el tarro de abejas Pasamos a provincia de Métrica Y aquí en otras cataratas Tenemos que cruzar el lago E irnos a esta zona de aquí Este es un logro muy rápido y muy sencillo No tiene ninguna complicación Bueno, casi ninguna de recolección tiene complicaciones Aquí tenemos a la Asura Y le cogemos el tarro Este Tarro de légamo Desde aquí vamos a irnos un poquito más arriba en el mapa Aquí En este punto de ruta Este de aquí nos vende el siguiente Que se parece mucho al de tornado Pero este es el relámpago Desde aquí nos vamos a ir a Costa Marea Sangrienta Lo que no recuerdo es que corazón era el que tenía el tarro Si Este de promontorio O este de aquí abajo Yo creo que el de arriba Es que hace tanto tiempo de estos logros Que es que lo estoy haciendo a ojo Y algún día no muy lejanos Activaré Windows Lo tengo aquí al lado Pero claro, si tengo que formatear es tontería Pero como nunca formateo Porque no No tengo ganas tampoco Una vez que hemos llegado Vamos a ver si era aquí O es en el otro lado A ver hija mía ¿Qué tienes para mí? Dos tarros Muy bien Cogemos este Y cogemos este Es el mismo La rana metida en el tarro Pero azul Y verde Aquí Y el otro Desde aquí Nos vamos a ir a Colinas del Caminante Colinas del Caminante Aquí está Arboleda Colinas del Caminante Hablamos con el corazón Y aquí tenemos El tarro de miel vacía Este de aquí Y de este punto Nos vamos a ir otra vez A Costa Marea Sangrienta Porque me he olvidado de uno Y está aquí abajo Espérate porque Como lo he hecho tan rápido Estamos en riesgo alto ¿Veis? Aquí Tarro, luciérnaga Contenida en tarro Muy bien ¿Dónde estáis? Nos va a alumbrar La mesita de noche Pasamos a Pantano de las centellas Este sería El último De todos los que se compran En mercaderes De karma O corazones Antes de pasar A los que se compran En el Bazar Bajaremos Bajaremos hasta este Desmonta Bien Aquí tenemos Dos Tarros Este Y este de aquí Y con todo eso Tenemos la colección Pero A vosotros Os faltarían dos En el caso De que no lo tuvierais Por último Como he dicho antes Tenemos Dos Tarros Que se pueden comprar En la compañía Del comercio Del león negro Tornado en un tarro Que bueno Vale 28 platitas O menos Y luego Pues tenemos El de Almas perdidas Que creo que sale En Ascalon Haciendo La mazmorra Como drop Y se puede también Comprar en la compañía Del león negro Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego